Hola mis naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Y nuevamente saludándolos con los mensajes de despertares de Pablo Coelho. Y esta vez es jueves 11 y dice así. El poder puede renacer en todos los hombres que transformen su vida en un buen combate. ¡Qué bien! Muy, muy, muy bonitos. La verdad me han gustado mucho todos, todos. Yo, bueno, yo se los dije. Se los voy a estar diciendo todo el año. Espero poder estárselos leyendo todo el año. Y en verdad trae muy buenas reflexiones. Y espero que les guste porque como que veo que no les ha gustado mucho, pero en serio que están muy, muy, muy bonitos. Y bueno mis naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Cuídenseme mucho, por favor. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. ¡Adiós!